Hola Juan Ignacio, ¿cómo andás? Contanos dónde estamos ahora. Bueno, buen día, estamos en la Ostería de la Cascada, ubicada en la zona de Don Bosco, en Tandil. Nosotros comenzamos hace casi tres años con el Hotel Mullen, ubicado en el centro de la ciudad. Y desde abril del año pasado nos hicimos cargo de la Ostería, adquirimos la Ostería. Y bueno, hoy en día estamos aprovechando toda la experiencia que tenemos en el Dubro, y bueno, ustedes podrán ver en imágenes todo lo que tenemos. ¿Qué servicios ofrecen eventualmente a la gente? Bueno, tenemos 29 unidades entre habitaciones y búngalos con capacidad de dos a seis personas. Contamos con pileta cubierta climatizada, pileta descubierta, sala de juegos, gimnasio. Tenemos un restaurante que está abierto al público. Una de las primeras obras que hicimos cuando tomamos la Ostería fue la ampliación de la cocina, nuevo equipamiento, y lo abrimos al público, no solamente a la gente que está alojada. ¿Qué tipo de gastronomía puede encontrar la gente cuando viene acá? Tenemos una variedad muy amplia, tenemos diferentes menús de mediodía, de noche, carnes, pescados, pastas. Los sábados ofrecemos el tradicional asado de la cascada, donde viene muchísima gente. Me gusta mucho y eso es fijo todos los sábados. Es un menú muy amplio de carnes asadas, con acompañamientos. Así que los invito a conocerlo. ¿Y también tienen promociones para lo que son los servicios? Sí, contamos con diferentes ofertas, promociones. Tenemos paquetes de noches de bodas, tenemos paquetes de días de relax. Se puede venir a pasar el día, disfrutar, tomar masajes, usar las instalaciones. Y bueno, siempre se van publicando en redes sociales o en la web, distintas propuestas para el público local y para los visitantes.